Sabe tu pefacto en el acto, 2-0-1-5, 2-0-1-5 mamá, maldatura récord Fuiste una traicionera, jugaste conmigo, ahora somos conocidos Aunque el tiempo fue testigo de lo nuestro, no quedamos mis amigos Fuiste una traicionera, jugaste conmigo, ahora somos conocidos Aunque el tiempo fue testigo de lo nuestro, no quedamos mis amigos Y ahora me veo yo solito, pensando en todos los sitios Donde estuviese dado yo besitos, tu boquita fue mi vicio Las noches se me hacen eterna, pero bueno prueba con alcohol, todo se arregla Con la otra disimulo pa' que no se me ofenda, contigo no había regla Quiero que recuerde como yo te había mirado, quiero que le diga que no estás capacitado Dime si en verdad te estoy mintiendo, cuando por la noche me recuerda y le da besos al viento Ay mami, tú me tienes hipnotizado, tú me tienes ilusionado, tú me tientas y es muy raro Pero no creo que sea bueno tenerte a mi lado Yo, yo, ya he sufrido demasiado, han habido muchas que acabaron traicionando Y yo que soy bueno solo te digo el pecado, porque el pecado le ha sido yo con los soldados Fue una traicionera, jugaste conmigo, ahora somos conocidos, aunque el tiempo fue feliz Mucha coca, mucho push, I'm a hellboy in a Hollywood Muchos coches, mucho flush, I'm a hellboy in a Hollywood Mucha coca, mucho push, I'm a hellboy in a Hollywood Muchos coches, mucho flush, I'm a hellboy, I'm a, I'm a hellboy De la renta negro, papi no me toque, yo soy muy famoso pero tú no me conoces Que lo que es muy loco del vicio y la pose Dolce & Gabbana en el test del Rocher I'm a hellboy en los party Emmys, Oscars, Grammys, ritos satanís Y umi, mamis, me matan por la movie a lo Stanley Pierden los papeles o zombie Mama bitch, I'm so dope, I'm so rich Multipersonalidad, it's Britney, bitch, Britney, bitch Glitch, bitch, Britney, bitch, Britney, Britney Overdose, six, six, six Mucha coca, mucho push, I'm a hellboy in a Hollywood Muchos coches, mucho flush, I'm a hellboy in a Hollywood Mucha coca, mucho push, I'm a hellboy in a Hollywood Muchos coches, mucho flush, I'm a hellboy, I'm a, I'm a hellboy I got the power, I got los chavos, mama bicho, soy mi propio esclavo El tiempo pasa, que pase el cirujano Estoy recordándome, quiero un lavado Ay, pero lo pago, el precio es falso Eso con la noche, con la noche, con la noche La cosa se demuestra soltando letra Mira mis mugretas, están repletas How many MCs dominan el mic? Si quieren saber algo, le preguntan a Trick Poppa, estoy harto de verte en la sopa, mi tropa Solo quiero gente que me aporta, comporta Cuando sobra el que no importa Cuando tienes algo malo y tú lo cortas My Tech, Canario Honda Z Trick Poppa, no eres bienvenido a mi casa My Tech, Canario Honda Z Trick Poppa, no eres bienvenido a mi casa Trick Poppa, ya we're king No eres bienvenido a mi casa Trick Poppa, ya we're king Tengo una hierba que boxea, ¿quiere? Tengo roto solo pa' pelillo, ¿quiere? Siento como haces de fumarme, ¿entiendes? Necesito un mellero pa' empezar a prender Con lo mínimo en lo máximo Solo hay que tener imaginación Esos momentos tan íntimos Cuando no tengo el control Cuando ese no era yo Cuando otro me tomó Cuando todo va peor Cuando todo va mejor Prefiero asustarte con la verdad De todo lo que pienso, de todo va a tardar Yo soy de ella diferente a la demás Ella no se me chilla Pero es bella y sencilla No busca nada de seriedad Porque se la jugaron Y no tiene reparo Y aún así ella tiene Gana, 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 gana Yo sé que esa chica tiene Gana, 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 gana Uh, oh, oh, oh Tranquila que no se entera Tu mamá, 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 mamá Uh, oh, oh, oh Conmigo tú no pierdes solo Gana, 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 gana Uh, oh, oh, oh Ella tiene los ojos castaños Depende del día y del año Es sencilla y si se maquilla no se pasa dos horas en el baño Tiene talento y no solo físico, tiene lo químico Pasa por el barrio y todos la miran pero no le gustan los típicos Por eso pa' mí es diferente, una chica sencilla con un toque caliente Yo creo que es canaria por la forma que me habla Pero tiene una figura que descoloca la mente, parece latina Tan dura y fina, ella es toda una diva, una señorina Su padre tan atento de con quien camina Y aunque ella ande sola yo sé que ella tiene las ganas Y aún así ella tiene ganas, 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 ganas Yo sé que esa chica tiene ganas, ganas, ganas Tranquila que no se entera tu mamá Tranquila que no se va a enterar tu mamá Conmigo tú no pierdes, solo ganas, ganas, ganas Yeah so high, nena no cry Y yo te ayudo a olvidar lo que tengas que olvidar But nobody has to need to olvidar y la guardia está pendiente para venir a pararme Díselo, que nos vamos a parar que nos vamos a pararnos Mi flow está partido que Dios me bendiga Voy todo sobrao. me quiere que te diga Yo estoy con mi amiga Tú con tu amiga Los culos abajo las manos arriba Yo pongo a te untuk la vez atrevida Y no es con bebida, solo con saliva Y nos vamos pa'l baño si está receptiva La masiquismiqui, le doy lo que pida Mami, vamos a Nunga pa' la derecha Pa' la izquierda, dale Mami, vamos a Nunga pa' la derecha Pa' la izquierda, dale Mami, vamos a Nunga pa' la izquierda Pa' la derecha, dale Mami, vamos a Nunga pa' la derecha Pa' la izquierda, dale Cada vez que salgo me pongo insoportable Papi, si no es de dinero Es mejor que no apre La rubia me está mirando Que es un berro importante Y la guardia está pendiente Pa' venir a parar Díselo, díselo, ey Que nos vamos a parar, que nos vamos a parar Díselo, díselo, ey Que nos vamos a parar, que nos vamos a parar, no Díselo, díselo, ey Que nos vamos a parar, que nos vamos a parar, no Díselo, díselo, ey Que nos vamos a parar, que nos vamos a parar, no Voy matando la liga en mis Calding claims Todas mis bitches son lesbianas Aman a Chanel Pero janguean conmigo Pa' subir el nivel Por eso, eso se acaba, bicho No me quede libre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!